bienvenidos a el super rosco hoy tenemos a g2 sardin que tal es en el bienvenido al super rosco como estás yo muy bien y tú como estés yo estupendamente con este madrugón que nos hemos metido y que nos hace el super rosco no vamos a desayunar vale vale estás preparado yo siempre muy preparado pero te veo un poco dormido para cada despertar te acabas de despertar vale 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 sin edad pero que no te afecte estás listo no si venga empezamos 321 empieza por a emperador de surima hacer correcto empieza por ve la línea que siempre se dé en ranking bot correcto empieza por caster de lol que es fanboy de la lp l empieza por la c champion correcto empieza por de actual milenio de campeón del mundo doing b correcto contiene la e es la mujer de lucian senna empieza por efe objeto que se construye con espadón pico y capa de agilidad el infinito correcto contiene la g campeón favorito de vin su cam plan y correcto y correcto por completo empieza por h en nombre de la cárcel de beigar paso qué pasa paso horizonte de sucesos joder qué grande eres correcto empieza por y qué código tienes que respetar para ser un buen jugador invocado correcto contiene la jota objeto que cuando lo activas te hace correr hacia el rival gloria justiciera correcto contiene la k el pirata de league of legends can plan ahora sí correcto empieza por él el campeón relacionado con el sol esa palabra leona correcto contiene la m objeto que congela el tiempo y te hace dorado sonia incorrecto contiene la m un cronómetro correcto contiene la n objeto que congela el tiempo y te hace dorado correcto contiene la en nombre de la selección española de lol un paso a esa palabra esto se pasa españa algo más antes no selección española dana y reto al toque q w españita se llamaba el eligió twitter a ver qué dices el nombre que te linchó la gente cuidado ahora seguimos tres dos uno contiene la o objeto a de que cuesta 800 y aplica heridas graves no me lo sé paso para el verdugo correcto empieza por p tiene una skin de piruleta correcto contiene la q nombre de la última y de oriana cuando de choque correcto empieza por r entrenador que siempre pide que le eches cojones no incorrecto no me ha hecho gracia que ya seguimos teniendo en 60 segundos más bien más bien a grabar venga 3 2 1 empieza por ese actual campeón del solo q challenge chiller correcto empieza por te campeón del rol que también es una parte del cuerpo paso te cagas contiene la u super de movistas riders correcto empieza por v actual campeón de superliga orange para falle años correcto empieza por w objeto que da visión guard correcto contiene la x hechizo de invocador que reduce la velocidad de movimiento y el daño correcto contiene la y campeón capaz de robarte la última y si las correcto contiene la z top laner de u camp ha fiado correcto empieza por el campeón relacionado con el sol objeto que te da visión guard contiene la x hechizo de invocador que reduce la velocidad de movimiento del daño pesados tiempo venga esa entra entra en tiempo ponsela y bien no no deja no deja vale pues nada te roban también aquí nacer hay que mirar el valor efectivamente el nombre de campeón que contiene la teca es una parte del cuerpo si talon esa era esa la de ir a pillar es bueno me ha dolido fallar la de leonard y 17 aciertos está mal no has hecho 22 aciertos pero no está mal no está mal 22 aciertos ella te digo lo has hecho muy muy bien así que enhorabuena tío bueno 13 aciertos crees que tus compañeros lo van a hacer mejor seguramente gracias por pasarte por el súper rascos y mucha suerte esta temporada a vosotros nos vemos